Hola que tal, bienvenidos a este episodio, este video parte del episodio 9 de como mejorar la coordinación entre la recepción de pacientes y captura de resultados y básicamente va a ser esto, vamos a manejarlo rápido para que vean este caso de estudio del perfil de lípidos aquí bueno, en catálogos, perfiles, tenemos dado de alta lo que es el perfil de lípidos que como mencionaba en el podcast, tiene colesterol, HDL, la relación colesterol-HDL, LDL-colesterol y los triglicéridos aquí también en la parte de fórmulas, tenemos las fórmulas que tiene nuestro perfil que son los estudios que mencionamos anteriormente y tiene dos fórmulas como calcular lo que es el LDL-colesterol que es colesterol menos HDL menos triglicéridos sobre 5 y la relación colesterol-HDL, que es pues la fórmula es igual, colesterol entre HDL entonces lo correcto es aquí en la captura de recepción si ponemos por ejemplo un paciente aquí en nombre de estudio vamos a ponerle perfil de lípidos y lo guardamos eso es lo correcto, lo que no sería correcto sería agregar los estudios de manera individual como ya lo describí en el episodio para que en la captura de resultados yo simplemente ponga el colesterol el HDL y automáticamente aquí me captura lo que es la relación colesterol-HDL si él le captura aquí los triglicéridos también automáticamente ya me captura o me calcula lo que es el LDL-colesterol lo reportamos lo autorizamos y listo ya me aparecen los resultados con las fórmulas de manera sencilla y de manera práctica sale y bueno ya nada más para mostrarles el listado propiamente que se le entregó al laboratorio fue algo así una lista en Excel para que le imprimieran en donde aquí venía por ejemplo el cultivo de orina tiene microorganismo aislado este bueno, más bien este como que no mejor a ver electrolito 6 calcio, cloro, fósforo, magnesio, potasio y sodio de manera que que si te llega este calcio, cloro, fósforo, magnesio y potasio pues lo ingresas como electrolito 6 sale no de manera individual para que esto ya está configurado entonces pues nomás pones electrolito 6 y listo igual aquí el perfil de lípidos si te llegan estos en lugar de meterlos de manera individual este aquí nada, le pones perfil de lípidos y listo porque recordemos que esto ya tiene las fórmulas configuradas este es otro ejemplo que tiene más más estudios el perfil de lípidos pero es la misma mecánica que vimos en el en el podcast sale el perfil de hidroideo y este las químicas que es lo que contiene sale para que la persona que está en recepción este pues pueda ingresar el perfil correspondiente y no los estudios aislados y que ya en la captura de resultados pues sea más ya no tengan que oye que tengo una duda que aquí y retrasar sino ya que todo el flujo de trabajo sea de la manera más rápida posible muy bien espero que haya sido de utilidad nos vemos hasta la próxima